Tu Fuiste Tormenta Dejaste mi alma sola, triste y perdida Día a día levanté lo que tú me destrozaste Con mi espíritu de fe puse fin a ese desastre Hoy en mi vida hay otro ser porque con fuerzas yo luché Y mi tristeza la arranqué, en el olvido la dejé Te llamo Tormenta, eso fuiste en mi vida Un ser sin conciencia con el alma perdida Te llamo Tormenta, eso fuiste en mi vida Un ser sin conciencia con el alma perdida Tormenta, no pudiste destruir mi vida Tormenta, no pudiste destruir mi vida Tormenta, no pudiste destruir mi vida Y al día levanté lo que destrozaste con mi espíritu de fe Tormenta, no pudiste destruir mi vida Si debo estar llorando para atormentarme Pero tu cariño ya yo lo olvidé Tormenta, no pudiste destruir mi vida Pero yo Tormenta es como tú Conmigo la tienen perdida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pudiste destruir mi vida. Porque no existe otro ser que hace feliz mi vida. Tormenta, no pudiste destruir mi vida. Hay que reír, hay que llorar y no te puedo perdonar. Tormenta. No pudiste destruir mi vida. Lo que tuve yo contigo ya lo tengo en el olvido. Tormenta. No pudiste destruir mi vida. No pudiste destruir mi vida. No pudiste destruir mi vida. Lo que tuve yo contigo ya lo tengo en el olvido. Tormenta. No pudiste destruir mi vida. Tormenta. No pudiste destruir mi vida. Un ser sin conciencia con el alma perdida. Tormenta. 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 Gracias.